Por el permiso de Salmerón, soy el cantor. Soy el cantor, le dije, sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo podríamos besarnos, pisar por el luz de la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente, amar la vida tanto. Que no es sincero, honesto, quererla para mí. Que el infinito fuego debe ser apagado. Y el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos cundirnos brevemente en el abismo, pegar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera. Vivir, vivir. Podríamos de años, yo sería el cantor y usted, mi canto. Como quiero.